muy buenos días bienvenidos a jueves de antojos hoy vamos a preparar un tiradito de corvina los ingredientes son los siguientes la corvina apio jengibre vamos a preparar una leche de tigre esa leche de tigre vamos a prepararla con estos ingredientes yo recomiendo que esa leche de tigre la preparemos con los mismos ingredientes que utilizamos para hacer el ceviche cilantro cebolla cabezona apio ajo ají rocoto y jengibre esto lo licuamos con hielo siempre el pescado lo debemos mantener muy muy frío entonces vamos a preparar la leche de tigre y vea que este va a ser el con lo que vamos a bañar nuestro tiradito entonces vamos a preparar la leche de tigre la cebolla cabezona nuestros ingredientes estos son los mismos ingredientes que preparamos que con los que acompañamos el ceviche los que le ponemos al ceviche el jengibre yo le recomiendo que con la punta de la cuchara lo limpiemos queda muy fácil ya lo limpiamos con la punta de la cuchara cortamos y vamos para la licuadora vamos a licuar esta leche de tigre con un pedazo de corvina que vamos a cortar así cortamos en cuadritos este es lo que nos va a dar esa textura esa ese sabor a pescado lo cortamos así lo ponemos en la licuadora recomiendo que los limones los limones se corten así para poderlos exprimir con facilidad todos los ingredientes del ceviche los tenemos aquí en la licuadora yo por motivos de tiempo ya tengo acá un poco más de jugo de limón el cilantro lo vamos a poner después de que empiece a licuar para que no nos quede verde ponemos sal un pedazo de ají de rocoto no puede faltar el rocoto dentro de este vamos a poner el el hielo tenemos listo acá vamos a ponerla en la licuadora dejamos un momentico ahí y vamos cortando nuestro pescado sacamos tiras muy delgaditas muy delgaditas tiras muy finas muy finas muy finas y yo creo que una vez vamos poniéndola acá y vamos armando nuestro tiradito acá dentro del plato tiras muy delgadas como un carpaccio tiras muy delgaditas muy delgaditas ya con estos recortes que hacemos la leche de tigre acá ya tenemos nuestro cortado nuestro pescado vamos a la leche de tigre no se les olvide que siempre debe estar muy frío el pescado muy frío nuestra leche de tigre por eso la licuamos con con el pescado con todos los la cebolla el cilantro aquí ya tenemos nuestra leche mire la textura que tiene mire el color la textura podemos aquí reforzamos yo acostumbro a colocarle un toquecito de cilantro al final mire la textura mire este color frío muy frío tiene que estar y ahora bañamos nuestro pescado cuando ya lo tenemos así yo antes de empezar a hacerlo puse a hervir unos granos de mazorca con estrella de anís y azúcar que ya lo tengo acá frío bien está muy frío lo ponemos encima lo ponemos acá encima tengo aquí rocoto picado finamente lo decoro listo termino con más cilantro y ya tenemos un delicioso tiradito de pescado blanco de corvina los invito a que se atrevan a prepararlo nos vemos el próximo jueves de antobos nos vemos el próximo jueves de antobos chau 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 Gracias.